¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quimpejeta777 en un speed directo de Fortnite! Y en esta ocasión nos encontramos en un prop hub de Fast & Furious en compañía de Ernie Arsiles y eso sí ¡Vamooooooos! Y diréis ¿Por qué Fast & Furious? Pues porque así se llama, lo ha hecho Adrian Fork, gran suscriptor, mejor persona Y fijaos que su especie de competición con coches estrellados, bueno, una locura y básicamente pues ya tenemos título ¡Dicho esto! ¡Estamos listos para comenzar! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Puede todo acá pillar a Lessossi! Y de hecho el mapa se está haciendo pequeño, me hago gigante ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo, cómo, cómo está aquí? ¿Cómo ha aparecido yo aquí? ¡Arsiles! ¡Escúchame! ¡No vamos! ¡Has otra ido! Vale, venga, te dejamos un tiempo, Lessossi, no mires, hijo Bueno, a mí me ha mirado demasiado bien, ¿eh? Sí, es que le he pillado cuando tenía al lado bailando Vale, ya estoy escondido Venga, ya puedo bajar Ya puedo bajar cuando quieras, siempre y cuando nos hayas visto, Lessossi, estés haciendo trampas El tramposillo lo llamaban Escucha, creo que me llaman Toretto Si te agachas Te la meto Vale, a ver, por cierto, por cierto En lo que comenzamos, Lessossi, dispara al azar Aprovecho para comentar que muchas gracias a los que usáis el código VGETA777 En la tienda de Fortnite os pondré unas cuantas capturitas con vuestras compras ¡Pupi! ¡Pá, pá! ¡Que me pilla esto! ¡Pá, pá! ¡Pupi! No lo pides ahora, que lo destrozas ¡Pá! ¡Vaya, Lessossi que no me ha visto! ¡Que no me ha visto el Lessossi, no me dispare! Vale, no te he visto, no te he visto ¡No me has visto, Lessossi! Madre mía Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? No diré nada No digas nada, Ernie, no digas nada ¡Me cago en! A ver Eh, que aquí oigo mucho ruido ¿Cómo se mueve? Se mueve, se mueve como ninguno Ah, que Ernie ya está muerto Sí, es que no me ha dejado bajar el Xosy Es que lo tenía al lado y no ha podido el impulso Me ha dado el que le acabo de trazar la cabeza Uff Pero tú me estás viendo a mí, Ernie Sí, te estoy viendo a ti Ahí va, que bueno Increíble Ahí estáis un poco Ahí va Se ha caído en el maletero ¡Pero me vas a ver, Ernie! ¿Dónde estarás? ¿Dónde irás? Me he hecho aposta ¿Quién diría que te has tirado media hora para subirle a la cabeza antes? ¡Exacto! Cállate que eso la gente no lo sabe ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estamos, Les Ossy? Oye, me siento mal por Les Ossy porque sí que es cierto que... Dice, pues, macho, eh... Empezamos el vídeo, tal... Les Ossy... Que nos pilla Luego siempre queda mal, Les Ossy No queremos eso tampoco, Les Ossy A ver, eh... Ni aunque no lo empezáramos Siempre quedaría mal Tampoco te... No, Les Ossy, no seas así contigo mismo Te estamos silbando, Les Ossy, eh... Uy... Yo estoy bailando Ha pillado uno, eh... Ha pillado uno Vale, entonces... La situación Les Ossy A ver... Podría tirarme aquí los 10 minutos del vídeo, ¿sabes? Pero... La pregunta es... ¿Quiero? ¿Puedo? ¿Lo necesito? A ver, piensa en las visitas, Vegetta No sé si será muy divertido 10 minutos iguales, eh... No sé, no sé las visitas Pero yo me lo estoy pasando, Teta Así que mira, me da igual Toma... ¿Teta? Teta Vegetta, Teta Ahora soy un motor ¡Bueno! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Cuántos caballos tendrá esto! ¡A mí me pida en la vida, eh! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Brandon Cooper! Bueno, eso sí, mate Te voy a bailar aquí porque veo... ¡Sí, yo sí, de verdad! ¡Uff! ¡Una caja con un movimiento! ¡Y está bailando en la cima! ¡Espectacular! ¡Un movimiento que nadie puede detectar! Igual es hora de sacar el fuego Este motor está que arde... ¿Qué llevará dentro esa caja? ¡No lo sé! ¡Es un poltergeist! ¡Es un cajagate! ¡Está visto! ¡Casi, Lessossi! Ahora, ¿dónde está Vegetta? ¡Es un Vegetta que hay! ¡Es un Vegetta que hay! ¡Ha desaparecido, Lessossi! ¡He desaparecido, Lessossi! ¡Uy, Lessossi! ¡Qué vacilada! Te estoy poniendo... Mira, Lessossi, ¿escuchas esto? Te la acabo de poner en la cara y te estoy haciendo la del calamardo ¿La del calamardo? ¡Sí! ¡Se te cae en tu pe... ¡En tu cara, mi nardo! ¡No! ¡Será, Lessossi! ¡Siega usted feliz, caballero! ¿Dónde está? ¡Pu, pu, 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 pu! ¡No, que se nos salta! ¡Ese se nos salta! Pensaba que se saltaba... ¡Uy! ¡Ya te la ha liado otra vez, Lessossi! ¡Ja! ¡Vaya a tomar de aire tiene ese coche, ¿no? ¡Uy! Como se ha hecho Como que no me la veía Y al final me cazo Bueno, primera fase Ganador todos, menos de eso Se la liga a Ernie Comenzamos, siguiente fase Estamos listos, chicos Vais a pillar Por cierto, ¿cuál fue la película de Fast and Furious Que más os gustó a vosotros? ¿Cuál era? La de Fast and Furious A mí también A mí la de Tokio La 1, la 2 y la 3 son las top Para mí la 1 La que más me gustó la 1 La 1 fue espectacular Y la de Tokio Sí, un buen cambio A ver, también porque la 1 era la primera Era la primera y estaban todos La 1 me ganó mucho Yo sabéis que fui A 1 A un sitio A un sitio Fast and Furious Fast and Furious Y va Vegetta Dale a Lucky 君 Quieres que te mate L advanced Lятно Lo sé por dónde está Le he perdido Baila, 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 baila Baila, baila Baila, baila ¡ water but dry! Badá, Badá, Badá Badá ¡Qué ritmo no ¿! hasta luego me cago en la leche que asco me das Erni que asco me das prozo ñordi pues si, a Tokio tambien me gusta mucho vegeta dale a like aunque no pegaba el protagonista de Tokio no le pegaba al colegio que parecía que tenia como 40 años a que si la chica era muy guapa tambien para mi gusto tu era la chica mas guapa de todas las peliculas hasta el momento estoy contigo Erni ay que roce ay que roce como roce me gustaria darte una pista pero es que sinceramente no les veo solo te estoy viendo tu camara y tu camara esta siendo un descontrol lo que no se es como me has pillado la verdad que tengo ahi mis dudas todavia si soy hacker si te cae en toda la cara hacker mis narices a ver a ver alguna pista chicos que podais darle ninguna pista ninguna 1 menos vale y yo he visto al exociante pero esta aqui si esta aqui que te mata que te mata A ver, como Fast and Furious, no he visto la última por cierto, la quiero ver ahora ¿Te imaginas que es de un desguazo y que por eso es así? Igual tiene su lógica, eh Fast and Furious 8 sería, ¿no? Eh, creo que... Madre mía, eh Si la quieren ver, la vamos a ver, Vegetta Eh, pues sí, algún día Eh, escucha, eh No, no, yo la veré por mi cuenta Eh, escuchadme Pero hombre, ya... A ver, una pista, una pista También te hay que dar una pista Estoy en lo alto Una pista, pues tienes ahí una pista de carreras ya, tranquilo Uh, que bien que hay, eh ¿Quieres una pista? Yo te estoy viendo encima del contenedor Más pistas Es dejártelo tirado Tirado A ver, estás apuntando, vas cambiando, mira A ver, salta Muy bien, has saltado Agáchate A ver Agáchate Ay, no se agacha, eh No, no, no me agacho No me agacho porque estoy buscando Y porque si te agachas Ah, sí A ver Se queda quieto, se mueve, salta Madre mía Vuelve a saltar Salta con los neumáticos He escuchado unos pasos por aquí Si te quieres callar esa boca que tienes Yo soy que te comía la boca, guapo Bueno Madre mía A ver Es decir que este projan es muy difícil Muy difícil, porque hay muchas cosas Uy Pero que dices Si no me has visto, si no me has visto mentiroso Así es Pero así es Pero que, que, que no me has visto Es verdad no te he visto, pero esta planta la he visto enterita hijo Baila un poquito, baila, 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 baila Baila, baila, baila No me has visto No me has visto No me has visto Pero si es que no, no muere No muere Pero no será el coche del Toretto Que soy de Kars Vamooo Vamooo Cómo va, que ha metido el nitro Que ha metido el nitro No Pon el turbo ahí Si algo nos enseñó Toretto que el nitro al final Vale, vale Escúchame que no muere Por dios Hijo mio Mirar si es el sucio le llamaban Lo que te ha costado eh Estaba durito Estaba durito hijo Estaba duro Vaya, vaya, vaya pillada Vaya pillada del lado tontito A ver Toma que me voy Toma que me voy Buenisima el de Buenisima el de ¿Pero dónde está? Esca por el Sossi Lo hago por ti Toma Venga Las situaciones Nos queda el tomate caliente Nunca mejor dicho Uy, vamos Que está muy ardiente Pican, pican Pican, pican los mosquitos Ay, ay Uy Uy Es que está por aquí Es que está por aquí Sé que está por aquí Está por aquí Ay No, error O acierto El Sossi Te voy a destrozar el cráneo Hijo ¿Quieres que te baile? No me baile El Sossi Pero si eres este Báilame ahora Dios Que eres En el culo El Sossi En el culo El azotaculo Me llaman Písalo Písalo Que me mata Que me mata del piso Te piso Te piso Que no muere tío Que no muere Vamos A tomar por saco Macho Que asquito Chicos Hasta aquí Este episodio De prop hand Estoy viendo aquí Que esto es como una central de Chernobyl Dejamos aquí Este episodio Y si queréis más videos De prop hand Es tan sencillo Como dejar Un increíble like Y a su vez Compartir el video Que no cuesta nada Que es un pequeño segundito Y nos dais mucho ánimo Cariño Y amor Como siempre decimos Código Vegetta77 En la tienda de Fortnite Y podréis tener fuego Como estéis en serio Pues no En el fondo no Pero bueno La verdad que ayuda Así que un besazo Un saludo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente gameplay Vum 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 Eso es como lo de Es un motor Ese.... Ese.. Ese... Ese... Ese es como lo de Ese... Ese es como lo de